Hola chicas. Hola. ¿Y esa maleta? Me vengo aquí de vacaciones. ¿Vacaciones? Sí, como tu primo va a estar fuera hasta dos semanas, he pensado que Richie y yo necesitamos unas vacaciones revival. Vacaciones revival. Cuando una novia y un novio comienzan a vivir juntos, al principio todo es alegría e ilusión. Pero al final, todo se convierte en rutina. Ese es el momento de hacer vacaciones revival. Un miembro de la pareja se va fuera de la casa y comienzan a quedar como si estuvieran empezando de nuevo. Así que he decidido que me vengo aquí de vacaciones. ¿Qué os parece? Hola Richie. Hola Azur Ricardo. ¿Está Bárbara? ¿Qué? ¡Tonta! ¡Que se supone que nos conocéis! ¡Estamos empezando de cero! ¡Pasa! Encantado. Vas a ver mi amor. Esto va a funcionar perfectamente. Es como el canto del loco, que se han separado para realizarse como artistas independientes. Por un lado está Dani Martín, y por el otro David Otero. El pescado. ¿Qué? No, que ahora se llama el pescado. ¿Ves? Eso es lo típico que harías tú. Yo claramente soy Dani Martín. Bueno, en fin, empecemos. Pues, a mí me gusta ir de compras, viajar, los spas, los baños de espuma y el yoga facial. Pues, a mí me gusta el mar, el golf, los puzzles, puzles, el tenis... ¿Los puzles? Sí, me regalaste uno la Navidad pasada. Quiero decir, me hubieses regalado uno si nos hubiésemos conocido. Norma número uno. No hablamos de nuestra relación anterior. Además, es que no sé para qué me cuentas nada de los puzzles. Yo, sinceramente, no creo que me pueda gustar una persona que así de primeras me habla de puzzles. Cuando tú y yo nos conocimos, no me dijiste nada de puzzles. Yo me enteré cuando ya me gustabas. Pero la norma número uno es la... ¡Argh! ¿No estás pesado? Hay que empezar de nuevo. Un momento. ¿Cómo sabes que las rosas son mis preferidas si no me conoces? A todo el mundo le gustan. O sea, que encima me regalas las típicas flores que le gustan a todo el mundo, ¿no? Muy bien. Y vamos a cenar fuera. Que tengo cinco años. ¿Sabes que estoy a régimen? ¡Muy bien! ¡Me encanta! He pasado unos días maravillosos con Richie. Creo que ha llegado el momento de presentarle a mis amigos. Voy a hacer una cena de parejas en casa. Una cena de parejas, no. Son los días más aburridas de la vida. Las conversaciones son lo peor. Cuando tienes grandes hits como... ¡Ey! ¿Te has echado novio ya? O... ¡No se vas a comprar un perro! Por no hablar del mitiquísimo... ¡Qué suerte tú que estás soltera! ¡Ajá! Y siempre hay alguna que te pilla por banda en plan... ¡Perdona! Necesito reafirmar que soy feliz con mi novio. ¿Te importa que te cuente por quinta vez lo bonito que me ha quedado el salón ahora que he quitado el gotelé y he puesto el sofá libre? ¿Por qué la gente es en pareja? ¿Acaso la propia existencia es insoportable? Si resulta que has nacido siendo una persona que no te satisface. ¿Buscas en una pareja el complemento para mejorarte? Por suerte, yo me encanto. Inés, ¿por qué no nos cuentas algún cotilleo de soltera? ¡Eso! ¡Alégranos la noche! No estoy soltera. Ah, ¿sales con alguien? Sí. ¿Con quién? Con ella. Chicos, atención. Os presento a Richie, que siente mucho haber llegado tarde. Bueno, estos son Carlos e Izaskun. Hola. Javi y Marta, Manuel, bueno, que es tu hermano, su novia Sonia y Cuca y Peri. Hola. ¿Por qué cuando estás emparejado pierdes tu identidad y te conviertes en un hombre compuesto? Hemos quedado con Marte Javier. Estos son Sara y Pablo. ¿Acaso una pareja es un refugio para no enfrentarnos solos al mundo? Oye, Sabrina, ¿y ese chico tan mono de la foto quién es? Mi novio. ¿Cómo? ¡Chicas, chicas, 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 chicas! ¡Ritchie me ha pedido que me vaya a vivir con él! ¡Hola, abuela! Un momento. ¡Otra vez! ¡Hemos vuelto a ir súper rápido! ¡Es que me engatusa! Siempre sabe qué decir, qué regalarme. Es como que me muestran lo mejor de él. Y no, no, yo tengo que ver la foto completa. A ver, decidme cosas malas de él. Siempre va súper repeinado. ¿Qué gusta? ¿Súper look? ¿Y por qué se pone un polo y luego una camiseta encima? Sí, y se suben los picos. ¿Los usa de orejeras? ¿Y por qué lleva las zapatillas tenis? ¡Sí! ¿Cómo llaman los calzoncillos? ¿Fútbol? Bueno, y lo más molesto es cuando habla en tercera persona para referirse a sí mismo. Richie tiene hambre. Richie tiene frío. Richie tiene miedo. Richie está dormido. ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo, yo! Lo más que roso del mundo mundial es que cuando lleva vaqueros se pone el cinturón por debajo de la etiqueta con la marca. La verdad es que una raqueta depende mucho de tu estilo de juego y también del tiempo que lleves jugando. Por ejemplo, yo ahora estoy jugando con la Bablater Pro Drive City System, que es la misma que que lleves a nadal. Y desde entonces mi drive ha aumentado el mogollón. Pásalo. ¿Qué te echas para que el pelo te quede así? ¿Por qué? Es que está como mojado pero seco a la vez. Bueno, es que a Richie le gusta tener su pelo bajo control. ¿Qué pasa? Que he venido muy informal. A lo mejor no me tenía que haber traído los tenis. ¿Cambiamos de tema? Sí, sí, claro. Te he comprado un regalo. Mmm. A ver si te gusta. Es el disco del... Pescao. Pescao. ¡Marchando! Pescao. 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 Te he perdido mucho tiempo desde entonces. Nunca me has dejado. Y te mangaste. Y te lloré. Fue por darte tantas cosas que nunca, nunca había dado Tengo tanto que quisiera compartir Pero a veces no sé qué es lo que hay que hacer Caminando siempre por ningún lugar Mis palabras se repiten sin sentido Pero sé que no soy nadie sin ti No soy nadie No soy nadie sin ti No soy nadie Sin ti yo soy nadie Taxi?